No es apurarse, no hemos dicho cosas que no son. Meñat viene de triunfar en Bolívar, el equipo que armó es muy bueno. Sí, pero de repente de acá no le está calentando la cabeza al hincha de Bolívar. Pero el hincha de Bolívar con nada está satisfecho. Ahora yo le digo una cosa, ayer nadie dijo ayer algo. A Bolívar lo golearon, más de tres goles goleaban. Por diferencia. Por diferencia, sí. Yo dije golearon porque es un gol de Bolívar. Y ¿saben qué es lo más preocupante? Cómo lo golean. Porque para mí ayer, más que táctico, todo lo que ustedes quieran, fue carácter. Porque Visterman lo golpea en los momentos claves. Visterman todo el tiempo creyó que lo iba a ganar. Mentalmente Visterman lo ganó el partido. De principio a fin. Bolívar no reaccionó. Lo goleó. Sí, pero a lo que yo voy... El equipo con más problemas de nuestra liga goleó al que tenía mejor equipo. Pero ¿quién dice eso? No, al que estuvo... ¿Quién dice...? ¿Por qué la verdad? Pero ¿quién dice...? Pará, pará, pará. Pero lo dice el presupuesto de Bolívar. Que un jugador en Bolívar gane 20, 25 mil dólares por mes. No quiere decir que es el mejor de Bolívar. Yo te puedo asegurar que en Real Santa Cruz hay jugadores que ganan 2.500, 3.000 dólares. ¿Qué puede ser mejor? Que puede ser mejor que algunos que están ahí. Pero mire, profe, aquí va el tema. Entonces... Usted lo dijo. ¿Por qué más gramático? La jerarquía acá en el fútbol boliviano es muy pareja. Ahora le digo ahí. No es. ¿Qué pasa? La diferencia está en lo económico, nada más. Claro, si decís que el Angers le ganó al PSG, va a ser dramático porque la diferencia de presupuesto es enorme. Claro. Eso pasó, por eso lo ayer es dramático, porque el equipo con más problemas le ganó al que tiene menos problemas en Bolivia. Pero porque pagué mucho no quiere decir que tenés lo mejor. A ver, perdón.